hola a todos cómo están bienvenidos a una review más del canal y para hoy traemos las camisetas básicas en algodón peinado para hombre modelo 640 tipo de prenda remera diseño de la tela liso en otras características tenemos que está diseñado para deporte tipo de tela algodón material principal 100% algodón suavizado tipo de cuello redondo usos recomendados deportiva cómoda ejercicio composición algodón tipo de manga corta vienen sus diferentes tallas sml y xl algodón peinado ring spoon 100% tela material apto para todo tipo de clima eso sería todo por este vídeo muchas gracias por ver comentar compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones